Detrás de la vidriera Yo soy un maniquí con un cuaderno Buscando la manera para escribir lo eterno En el silencio del ruido moderno El verso que se agita en este boulevard tan brasilero Es la chispa infinita el canto verdadero Que brilla como si fuera el lucero Oscurecido el cielo y en la ciudad la calle se alborota Volvés a ser mi anhelo en la noche que explota Vendiéndome tan cara la derrota Detrás de la vidriera Buscando un universo diferente Tallando la madera Un aire de repente Pretende destrabar nuestro presente La rima cadenciosa Y algún ritmo quebrado a la corchea Se pasa de graciosa No hay nada que yo crea Que pueda superar esta tarea Oscurecido el cielo Y en la ciudad la calle se alborota Volvés a ser mi anhelo En la noche que explota Vendiéndome tan cara la derrota 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 Gracias.